Que fuerte pesadilla Que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa oí que me decía Oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado sin saber manejar Todito le movía pero no podía arrancar Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que lo arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que lo arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Conectaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Revisé la batería y nada La bucía le cambiaba y nada Revisaba el aceite y nada Le cambié la gasolina y nada Conectaba la bocina y nada Me bajaba, lo empujaba y nada Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que lo arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que lo arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le trancan Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le trancan Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le trancan Conectaba el arranque y nada Yo le daba marivela y nada Revisé la batería y nada La bujía le cambiaba y nada, revisaba el aceite y nada Le cambié la gasolina y nada